Tu cariño es una promesa Es mi corazón atleta de la paciencia Condenado a la esperanza de ese sabor Pero a mi cuando llega la noche Va mi alma a tu cuerpo a buscar Trente a frente a vivir día a día llenarte de mí Yo sin ti, yo sin ti Un mar de penas que cubre el corazón Relataré la tentación esta vez Por verte viviré, viviré, viviré Por retenerte un instante, nada más Que ya no entiendo un segundo sin tu voz Que lleven mi camino Tu cariño es una promesa que me atraviesa Que navega de costa a costa en mi cabeza Pero al fin cuando llega la noche Va mi alma a tu cuerpo a buscar Frente a frente a vivir día a día llenarte de mí Yo sin ti, yo sin ti Yo sin ti, yo sin ti Un mar de penas que cubre el corazón Relataré la tentación esta vez Por verte viviré, por verte viviré Viviré, viviré, viviré Por retenerte un instante, nada más Que ya no entiendo un segundo sin tu voz Te llevo en mí Te llevo en mi corazón Tú te llevo en mi corazón Tú te llevo en mi corazón Yeah, yeah Yo sin ti, yo sin ti Un mar de penas que cubre el corazón Relataré la tentación esta vez Por verte viviré, por verte viviré Tu viviré, viviré Viviré, viviré Por retenerte un instante, nada más Que ya no entiendo un segundo sin tu voz Te llevo en mi corazón Tu cariño Tu cariño es una promesa, tu cariño, tu cariño es una promesa, tu cariño, tu cariño es una promesa. Gracias por ver el video.